Tu eres la chica que me hace suspirar, la que invade mi pensar, la que he llegado a amar Mi princesa, déjame llevarte a un castillo, el cual llegará a ser solamente tuyo y mío Yo era un chico perdido hasta que te he conocido, siempre quiero estar contigo, siempre quiero ser tu abrigo Qué alegría conocerte, hermosa princesita, déjame besar tu mano y decirte que eres muy bonita El color de tu cabello es hermoso y el iris de tus ojos produce un color precioso No me digas nada, solo dame tu mirada, quiero ver tu cara de niñita enamorada Tú me miras, yo te miro y nos vamos al espacio, deseo que contigo pase el tiempo más despacio Que viajemos los dos juntos hacia otras dimensiones, quiero que vivas conmigo infinitas emociones Desde el bosque perdido hasta la vía cacarico, la hermosa canción de Zelda yo a ti te la dedico Vamos al templo del tiempo para ir hacia el futuro, siempre quiero estar contigo y de eso estoy seguro Por ti atravieso muros y escalo las montañas, me paseo por los bosques y por cuevas muy extrañas Si te encuentras en peligro yo me tengo que dar prisa, haré todo por llegar a ti y ver esa sonrisa Siempre estás en mi cabeza, tú mi hermosa princesa, ante todo tu encanto yo siempre he sido presa Conseguiré rubias para darte un obsequio, tomarte de la mano para mi es un privilegio Tocaré la ocarina justo al anochecer, la canción del sol hará que vuelva a amanecer Todo por volverte a ver y ver el atardecer, y no te preocupes si comienza a oscurecer Si se viene una tormenta tocaré una melodía, para que se aleje y veas la luz del día Juntaré las piedras solamente para ti, te daré la esmeralda, el zafiro y el rubí Tocaré una canción para que el tiempo pase lento, y para revivir aquel magnífico momento Te llevaré conmigo al dominio de los horas, aquí llevo mi ocarina ya no pienses en la hora Si te encuentras triste y una lágrima derramas, siempre buscaré manera de hacerte sonreír Si me encuentro débil solo dime que me amas, harás que mi corazón se llene y vuelva a latir No temas tú tranquila porque yo a ti te protejo, tu belleza se refleja en mi escudo espejo Siempre voy a defenderte, me cueste lo que me cueste, vestiré de verde, rojo o si quieres de celeste Mi corazón se expresa y te dice lo que siente, no te miente cuando dice que te encuentras en mi mente Nunca olvides que soy tuyo y por favor siempre recuerda, que yo soy tu link y tú eres mi princesa celda La trifuerza me acompaña en esta gran aventura, si el mal quiere atraparme toco la canción que cura El pasado y el presente se enlazan por mi causa, debo seguir mi camino, debo de seguir sin pausa Derrotando al enemigo que encuentra en el camino, viajando al bosque perdido para encontrar mi destino Tomo la espada maestra, la espada legendaria, disfruto cuando escucho la canción de Saria Busco a mi princesa, tengo que encontrarla pronto, nada me detiene, cada obstáculo afronto Tengo el arco y una flecha que voy a lanzar al sol, recogeré un tesoro y retomaré el control Toco la canción de Pona, voy hacia el valle Gerudo, acompañado de mi arco, mi espada y mi escudo Parezco un chico mudo pero puedo expresarme, y ahora más que nunca nada puede silenciarme Me ha sido otorgada la trifuerza del valor, y tengo muchas túnicas de distinto color Pero lejos de todo eso, solo quiero ser tu héroe, tenerte a mi lado, estar juntos para siempre